Buenos días a ustedes y a su audiencia, sí, como todos saben, hace unos meses hubo una interrupción del Servicio Público de Transporte, el que ha abrido una investigación administrativa ha culminado con la disposición de la sanción a la multa de usted. ¿Esa sanción en qué consiste, señor director? Es una multa de 35 millones de pesos internacionales. ¿Es la primera vez que se sanciona a una empresa de transporte público en Barranca Bermeja, el director, o ya había un precedente? No, no había ningún antecedente sobre una sancionada a una empresa de transporte por la interrupción del Servicio. Recordémosle a nuestra comunidad, señor director, buenos días, le saluda Yanis Rueda, recordémosle a la comunidad, ¿por qué se da esta sanción? ¿Por qué se merece desde la Inspección de Tránsito y Transporte esta sanción esta empresa en Barranca Bermeja? Porque el Servicio de Transporte Público es un servicio esencial que por norma, por ley, no puede ser interrumpido y las empresas de transporte se den abocadas a una investigación administrativa por parte del organismo de tránsito de los municipios o de los distritos en el entendido de alguna parálisis por el servicio. ¿Hay otras investigaciones que podrían resultar también sancionando a otras empresas, señor director? Sí, de hecho la empresa Cochoferes también estaba, se abrió la Inspección al mismo tiempo, no ha salido la resolución de Cochoferes porque ellos, al contrario de San Silvestre, solicitaron unas pruebas, llamamos a esas pruebas, pero ellos no presentaron en el tipo de vivo, es decir, nosotros determinamos, decretamos las pruebas y ellos no presentaron las pruebas que ellos emitían. ¿Esta sanción tiene alguna apelación, señor director? ¿Cómo? ¿Esta sanción tiene alguna apelación? Tiene recursos de reposición por parte de las empresas. ¿Y ya la empresa fue notificada, director? Hoy estamos notificando a la empresa sobre la resolución de esa acción. Muy bien, señor director, muchísimas gracias por confirmar esta noticia que vamos a conocer aquí desde Enlace Radio 6 AM, siendo las 6 de la mañana, 49 minutos. Que tenga usted un gran día y una gran semana. Muy bien, muy amable, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día, señor director, ahí está. Ahora, si no la han notificado, señor gerente de la empresa San Silvestre, se lo acabamos de notificar, confirmado por el inspector de tránsito y transporte.